Este regalo es porque ya eres una niña grande y mereces Andrea San Martín compartió en su red social una extensa carta en la que revela los motivos por lo que junto a Sebastián Lizard Saburu le dieron un celular de última gama a su hija Maya de 6 años Y mereces tener tu propio tu propio con tus propios juegos y aplicaciones Andrea San Martín compartió el preciso momento en el que le dio el celular a su hija quien esbozó una sonrisa al recibirlo Regalo va con mucho amor Asimismo la modelo reveló los motivos de por qué decidió junto a su pareja darle ese regalo tecnológico pese a la edad de 6 años Andrea San Martín recibió cientos de críticas por el regalo que le dio a su hija Los fans le recordaron que recientemente una niña fue llevada por un desconocido que se contactó por redes sociales Tienes a la familia entera mi amor Máquina, máquinas Miren pijamas Es mejor Sebastián Lizard Saburu también se mostró feliz de darle el regalo a su hija Yo Mateo tengo mi propio iPhone Tengo mi propio iPhone Sí, un secretario de adultos Andrea San Martín y Sebastián Lizard Saburu recibieron la Navidad en familia y esperan calmar las aguas tras las demandas que interpuso Juan Víctor expareja de Andrea San Martín Pro por YouTube